Serpiente, dijiste, ¿te gustaría ver qué tan serpiente puedo ser? ¿Y por qué te voy a echar un paladín de Canadá? ¡Tú no te metas! ¡Yapar, Yapar, un gran señor, pero si pierde, mucho mejor! ¡Llamó al jazmín! Pequeño tonto, creíste que podías vencer al ser más poderoso de la Tierra. ¡Aplástalo, Yapar, aplástalo! ¡Ah, sin el genio, muchacho! ¡Tú no eres nada! ¡El genio! ¡El genio! ¡El genio tiene mucho más poder que tú, Yapar! ¿Qué? ¡Él te dio tu poder y también puede quitártelo! ¡Ah, no seas así, no me metas en problemas! ¡Acéptalo, Yapar! ¡Tú nunca serás más poderoso que el genio! ¡Ah! ¡Está bien, tus deseos son órdenes! ¡Muy bien, Al! ¡Bien! ¡Sí! ¡El poder! ¡El poder absoluto! ¡No! ¿Pero qué has hecho? ¡Confía en mí! ¡El universo es mío, yo lo hago! ¡Yo lo contamos! ¡No tan rápido, Yapar! ¿No estás olvidando una cosa? ¡Eh! Si quieres ser un genio, lo serás! ¡Eh! ¡Pero con todo lo que implica! ¡No! 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 ¡En poderes cósmicos fenomenales! ¡No!